El resto de jugadores han entrado esta mañana a las órdenes de Miguel Ángel Portugal y lo ha hecho con absoluta normalidad. Evidentemente, tiempo para seguir conociéndose y tiempo para seguir afinando y desgranando lo que Miguel Ángel Portugal pretende de sus futbolistas. Como decimos, la duda de ayer que nos quedaba era la de saber si Álvaro Rubio iba a entrenar con normalidad y efectivamente esta mañana el medio centro ha entrenado con absoluta normalidad. Nada de los problemas que ayer o problemillas sintió al final del entrenamiento. Todos a las órdenes de Portugal. No se espera que el técnico burgalés vaya a hacer demasiados cambios, variaciones en el once inicial que además también tiene condicionado por esas ausencias. Como por ejemplo la de André Leao, no tanto la de Moyano con la que ya pechó el pasado fin de semana en el partido ante el Mirantes. Hoy en el que ha estado en rueda de prensa ha sido Mario Hermoso, el jugador cedido por el Real Madrid a sus secciones inferiores y que parece afianzarse de momento en ese lateral zurdo. Mario Hermoso es uno de los jugadores que Portugal ha querido mantener en el once inicial el pasado domingo, fruto del trabajo continuista de Garitano. Aún así, el joven lateral zurdo empieza de cero como todos sus compañeros para labrar su sitio entre los titulares. Yo creo que sí, poco a poco nos va inculcando cada cosa, cada táctica, movimientos tácticos sobre todo, movimientos de presión en campo contrario y poco a poco vamos asimilando esos conceptos y yo creo que será cuestión de poco tiempo de asimilarlo todo. En concreto de la defensa pide organización y presión, es importante no conceder ocasiones fáciles pero también se trata de defender sin renunciar a un estilo propio. El sorprender, el atacar organizadamente, yo creo que sí, le están un poco más de protagonismo a los laterales, están jugando con gente que a lo mejor se asocia más por dentro para que nosotros tengamos la libertad de incorporarnos y eso siempre gusta al jugador. El domingo se dio el primer paso hacia la remontada, queda mucho camino por delante, un largo recorrido que Mario Hermoso solo ve fructífero si se trabaja de un modo. Si el equipo estaba unido, yo creo que los resultados acabarían saliendo y yo creo que es cuestión de tiempo de que nosotros acabemos estando ahí arriba. Esperemos que eso sea así. Confiamos efectivamente en que eso sea así. Está todo prácticamente preparado en el Real Valladolid, en su rival, la Unión Deportiva Almería y conocemos también al árbitro del partido. Se trata de Arias López. Quizás si ya bote pronto usted no se acuerde de quién es Arias López o cuál fue la última vez que dirigió al Real Valladolid. A ver si se lo refresco. Junio. Sí, junio. A pesar de la lluvia y los paraguas de 2015, el Real Valladolid recibe al Las Palmas en el primer partido de la fase de ascenso a primera. Esta ha sido la última vez que Arias López ha dirigido un partido a los de Zorrilla. Una actuación que, dentro de un partido por instantes bronco, dejó bastante que desear. El referee demostró que lo de sacar cartulinas es una de sus debilidades, pero no solo en este partido. Acudamos a la estadística de la temporada 2014-2015. El promedio de casi seis tarjetas por encuentro arbitrado deja en las claras lo rápido que es tirando de bolsillo. Esta temporada Arias ha dirigido cinco partidos y la media sigue siendo la misma. Incluso algo superior. Seis tarjetas por choque. Lo cierto es que cuando se conoció la designación de este árbitro, a todos nos vino a la cabeza aquel partido. Oscar se interna en el área y cae. El árbitro no pita. ¡No me jodas! Dice el capitán. Poco más tarde, el que se va al suelo es Roger. ¡Árbitro! Arias tampoco cree que haya penalti. Timor pelea un balón. No hay derribo. No hay contacto. Es igual. Tarjeta. La primera. Luego llegaría la segunda. Y a la calle. Entrada de chica. Dura. Mano al bolso. Y a la calle. El Valladolid con dos menos. Peña y Simón forcejean. El amarillo le da un manotazo al blanquiboleta. ¡Árbitro! ¡Agresión! ¡Roja! ¡Pero tú qué has visto! Todo eso le preguntan al asistente. Bueno, es igual. Amarilla. Ah, y para este también, por dejarse dar. Es Arias López, el árbitro del domingo. Que es un recuerdo, nada más. Simplemente, de su último arbitraje al Real Valladolid. Enfrente la Unión Deportiva Almería. Esperemos que Arias López tenga mucha mejor suerte. Es la gran decepción hasta el momento. Un equipo recién descendido con el presupuesto más alto de la categoría y con los jugadores en su poder que rivales directos, como el propio Valladolid, no han podido obtener. Aún así, su situación es caótica. La derrota en Mallorca ha colocado al conjunto rojiblanco en la última posición de la tabla. Los principales culpables de este inesperado arranque liguero son los propios jugadores. Está claro que nuestro orgullo está dolido, sobre todo principalmente por la calidad y por la plantilla que tenemos. Está claro que como plantilla somos muy buenos, pero como equipo hemos demostrado que no. Entonces tenemos esa espina y cada uno a nivel personal está trabajando para eso, para no cometer esos errores, para mejorar día a día, volver a salir ahí al campo, ser un equipo y empezar a revertir la situación. Su endeblez defensiva ha provocado que el conjunto andaluz sea, por méritos propios, el equipo más goleado. Ha encajado 19 goles en total en todas las jornadas que ha disputado. Hay que mejorar en ese aspecto y empezar a ganar nuestros duelos personales en todas las áreas del campo, estar al 100% y a raíz de ahí no conceder goles, pues está claro que siempre va a ser mínimo un punto, sumar y vas a ir transmitiendo confianza. Joan Carrillo lleva días trabajando los conceptos defensivos, más orden táctico que comenzó a verse en Mallorca, aunque sin premio. El domingo puede que sea el Valladolid el que pague los platos rotos. Tampoco es el planteamiento, ni van a salir a apretarnos o van a esperar a ver nuestra reacción, porque saben que nosotros en casa también somos un equipo peligroso, que vamos a intentar llevar el peso del partido y está claro que vamos a intentar meterles en su campo y tener el control y crear el máximo de ocasiones posibles. Porque el Almería está claramente herido en su orgullo y con una presión asfixiante. El domingo, en cualquier caso, se verá un gran duelo en los Juegos del Mediterráneo. Y desde ayer mismo tenemos que desearle mucha suerte al que fuera entrenador del Real Valladolid, a Anrubi. Ayer mismo, como digo, se ponía las órdenes, el levante de su nuevo técnico, ex del conjunto Vallisoletano. Y evidentemente, teniendo en cuenta que la situación no es nada cómoda y que el colista se enfrenta en el derbi en Mestalla al Valencia el próximo domingo, desde luego la llegada de Rubi se espera como agua de mayo en el Ciudad de Valencia. Lo dicho, mucha suerte para Jean Frances Ferrer Sicilia. Y mucha suerte también para Ángela Nieto, la jugadora del Balomano Aula Cultural que ayer era operada de esa rotura de ligamentos y menisco en la rodilla y que desde ya mismo se pone en manos de los fisios y de los médicos para recuperarse. Su equipo juega este fin de semana aquí, regresa al Polideportivo Huerta del Rey en un sábado por la tarde en el que a las seis se enfrentará al Balomano Alcovendas. Todavía no estará su técnico Miguel Ángel Peñas recuperándose de una pequeña intervención y con el que esta mañana hemos estado. Eso queremos pensar, que es mala suerte. Estamos buscando a ver si podemos encontrar alguna solución, pero en principio lo achacamos a eso, a la mala suerte, a que las circunstancias de una situación rara, de un pisar mal o un ral, sea eso. No queremos pensar en otra cosa porque estamos físicamente muy bien, el equipo está muy bien y no queremos pensar en otras cosas. Lo bueno que tiene el equipo es que cada vez que falta alguien siempre lo suprimos con garantías, con lo cual el año pasado pasó con Cecilia que parece que se iba a caer el mundo y al final lo defendimos bien e hicimos una segunda vuelta extraordinaria. Parece que somos ya veteranos en esto, llevamos tres años compitiendo en estas circunstancias y parece que son las chavalas mayores, pero no, no, la media no llega a 22 años todavía. Con ello nos vamos, llegan las noticias en las 7 ahora de Índole Regional. Feliz sobremesa, adiós.